La dirección de compañías artísticas La dirección de compañías artísticas, como su nombre lo indica, es la dirección donde se alojan, donde se albergan las compañías de donde brille el ICIC al Estado, al país y al mundo. Aquí, en esta dirección, se encuentran compiladas, vamos a llamarlo así, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, la Compañía Danza Joven, la Compañía Teatro de Calle, el Ballet Folclórico de Sinaloa y también un grupo de animación cultural de payasos. Entonces, de aquí, las dependencias, escuelas, instituciones, nos solicitan que algunas de nuestras compañías participen en eventos, en festivales y también la misma institución, obviamente, a través de sus programas festivales a lo largo del año, pues las programan. Cada compañía, obviamente, tiene su alfa y omega existencial, es decir, cada una tiene sus propias necesidades técnicas, administrativas, logística. La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes es el ente más complejo. ¿Por qué? Porque es un instrumento musical de 72 personas. Y la Compañía Teatro de Calle, pues es una compañía de cinco elementos, completamente distinta, ¿no? Entonces, sus necesidades técnicas, logísticas, administrativas, obviamente, son completamente diametrales entre sí, ¿no? Cada una de ellas le aporta al Estado diferentes actividades artísticas. La Osla, por ejemplo, como te comentaba, bueno, pues es el grupo más grande, 72 personas son las que laboran ahí, entre músicos y administrativos. Y, bueno, ellos llevan la música sinfónica, la música de cámara, el bel canto, a los cuatro puntos cardinales, no nada más del Estado, sino de muchas partes, incluso hasta del país. Por otra parte, tenemos la Banda Sinfónica Juvenil, que también es un grupo muy grande, de 70 muchachos. Algunos están becados, lo dirige el maestro Balcazar Hernández. Y estos muchachos, a diferencia de la Osla, que la Osla tiene sus necesidades de logística muy complejas y muy fijas, la Banda Sinfónica es todoterreno, desde una cancha de básquetbol hasta un auditorio o teatro. Se puede presentar el grupo de 70 elementos o se hace una pequeña selección con el cuerpo elite, vamos a llamarle así, los muchachos, los principales, y se arman un grupo de 16 de cámara o dos de 8. Es muy versátil, igual que la Osla. La Osla también se descompone en muchos grupos de cámara y de ahí tenemos, por ejemplo, la temporada de música de cámara a principios de cada año. La Compañía Danza Joven es las nuevas generaciones que van empujando en el terreno de la danza contemporánea. Y bueno, a sus cinco años de distancia, la compañía ya ha tenido festivales internacionales, recientemente el Cervantino, van a España este verano nuevamente, invitados por Carmen Werner. Y los muchachos aman lo que hacen, la danza contemporánea, con propuestas muchas veces arriesgadas, complejas en cuanto a estructura, en cuanto a música, pero bueno, es lo que ha hecho de Sinaloa Danza Joven lo que es. Por otra parte, el grupo de payasos, pues es un grupo muy querido en todas partes, ¿no? Si la universidad tiene sus títeres, que también son muy queridos, el instituto tiene un grupo de payasos. Y bueno, pues son payasos con una amplia trayectoria, ya son décadas y con un gran prestigio. Y estos payasos, comandados por el célebre Pipica, pues bueno, son las delicias de chicos y grandes en cualquier parte donde se paren ellos. Ya sea una escuela privada, una escuela pública, un evento de gobierno, un evento familiar para las madres reclusas, en fin. Realmente Pipica es adorado por todos. Por otra parte, el baresco clórico de Sinaloa es, al igual que la banda sinfónica, una agrupación todoterreno. Y es una agrupación que tiene mucha actividad y representa al Estado más de lo que uno cree. Ellos bailan más fuera de Culiacán que en el Culiacán mismo, que en Sinaloa mismo. Recientemente estuve en Durango, representando al Estado en una feria de turismo. Y bueno, la agrupación, dirigida por la maestra Olimpia Chávez, es realmente muy querida también, a lo largo y ancho de Sinaloa, con propuestas muy elegantes, del folclor no nada más local, estatal, sino también nacional. Y bueno, su recién participación en el Festival Cervantino fue de las más aplaudidas, de lo que llevó Sinaloa al Festival Internacional. También falta la compañía Teatro de Calle, que es una compañía joven, de creación, pero es una compañía necesaria, porque el Teatro de Calle, como su nombre lo indica, puede estar en la acera, en los cruceros, en un mercado, en una estación de autobuses. Es una agrupación que hace teatro con los elementos que se tengan. Una cancha de basquetbol, una cancha de voleibol, el patio de una escuela, bajo la techumbre de una escuela, de un colegio, y ellos manejan temáticas con técnicas de circo, de pantomima, de teatro, y lo hace una compañía muy versátil. Y el Teatro de Calle, poco a poco, se está colocando como una compañía también muy solicitada de esta dirección. Exceptuando la OSLA, que la OSLA, como te comento, se cuece aparte por su cuestión logística y de organización, las instituciones, escuelas, que quisieran, por ejemplo, al barrio folclórico, a la compañía Danza Joven, a la compañía Teatro de Calle, o a la banda sinfónica juvenil, lo que tienen que hacer es dirigirse con nosotros, a la dirección de compañías, y nosotros ya veríamos las posibilidades en cuanto a agenda y en cuanto a espacio, porque muchas veces requieren o solicitan, desean una agrupación, pero no se cuenta con el espacio correcto, con las medidas, con las necesidades técnicas, y eso muchas veces hace un poco más complejo, puede ser más complejo que una compañía vaya a un determinado lugar. Bueno, pues todas las compañías son muy importantes, pero sin duda alguna, algo que la gente, que el culiacanense, el sinaloense, ya tiene en la mente, es las temporadas de música, de concierto, de la orquesta sinfónica, sino de las artes. Recordemos que hay dos temporadas, la de primavera-verano y la de otoño-invierno, y también hay una temporada de música de cámara, entre enero y marzo, enero y febrero aproximadamente es la temporada de música de cámara, y bueno, yo creo que es de lo más representativo que tienen las temporadas de la OSLA, en donde bueno, se diseña una programación, si hay aniversario de músicos, o de músico, o de obras, o efemérides musicales, la temporada se diseña en base a eso, en base también a qué solistas queremos presentar, pianistas, violinistas, jóvenes, maduros, nacionales, internacionales, artistas o compositores locales, porque Sinaloa ya, a diez años de distancia de la OSLA, ya no es lo mismo, ya tenemos concertistas sinaloenses de un gran, gran nivel, entonces te digo, las temporadas de la OSLA es de lo más esperado, y obviamente el festival cultural, donde la dirección de compañías tiene un especial lugar en el desarrollo, en la curaduría del Festival Cultural Sinaloa, que ha regresado con este año, con este nombre, como Festival Cultural Sinaloa, después de pasar por varios nombres, como Feria de Sinaloa de las Artes, en fin, ahora regresa su nombre original, cosa que la verdad es de aplaudirse, porque si el Festival Cultural Sinaloa hubiera continuado, fuera el festival de los más antiguos del país, ya con 25, 26 años de antigüedad. El taller de ópera de Sinaloa, también a unos cuantos años de creación, se ha colocado, yo creo que como el taller más importante de ópera a nivel nacional, es referente ya en el mundo operístico en México, lo que se está haciendo en el Bel Canto aquí en Sinaloa, es realmente increíble como jóvenes de Puebla, de Veracruz, de Mérida, de Saltillo, de Monterrey, de México, de EFE, Guadalajara, emigran a Culiacán durante dos años o un año para ser capacitados en ópera. No nada más desarrollar su propia voz, sino también aprender otras materias que aquí se les dan. Es un desarrollo integral que se pretende que el artista de ópera, que el cantante de ópera tenga. Entonces, el taller de ópera es realmente pues una de las joyas que tenemos también aquí en la división de compañías. Es muy importante la labor que está haciendo el maestro Carlos Serrano porque se les está dando a los muchachos una educación integral. No nada más es la voz. Cantar ópera no nada más es cantar, sino es saber actuar, saberse mover en el escenario. ¿Cómo se debe maquillar un cantante de ópera? Y déjame decirte, te voy a dar la primicia, a partir de septiembre vamos a tener la asesoría nutricional de la licenciatura en nutrición y gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Hemos tendido lazos con la doctora Marcela Vergara, que es la directora de esta facultad, y está encantada. Le digo, lo sabes que el cantante de ópera también debe de saber comer para poderse ver bien, porque ellos venden su persona, su voz, pero venden también al actor, para actuar en una ópera, en Madame Butterfly, en Don Giovanni, en Puccini, en fin. Entonces, a partir de septiembre vamos a tener la asesoría nutricional en materias, gracias a esta licenciatura en nutrición y gastronomía de la UAS. Para esta segunda parte del año, ya tenemos diseñada la programación de la OSLA, por ejemplo. La temporada que entra, que empieza el 5 de septiembre, si no me equivoco, 5 o 6 de septiembre, inicia con bombo y platillo. Para la temporada que entra, tenemos jóvenes concertistas, jóvenes que van desde los 10 años de edad tocando conciertos para piano y orquesta, hasta compositores y artistas locales. Tenemos un concierto para cuatro guitarras, que va a haber, es una primicia. Tenemos, por primera vez, para el concierto de Sembrino, tenemos una gran sorpresa con el oratorio de Bach, de Navidad de Bach. Tendremos estrenos mundiales de obras. Estamos diseñando una ópera. Todo el staff de producción ya estamos trabajando en una ópera que vamos a estrenar el 16 de octubre. Por otra parte, Danza Joven ya tiene también su programación. Vienen dos compañías españolas a presentarse aquí mediante intercambio de México en escena. Danza Joven tiene ya sus funciones programadas y una función de festejo en diciembre. La función de gala de los cinco años de la fundación, de Sinaloa Danza Joven. La convocatoria del sexto concurso internacional de canto ya está hecha. Estamos nada más afinando algunos detalles y ya está lista para enviarse a los cuatro puntos cardinales. La estrategia va a ser distinta este año. Entonces, la convocatoria se va a distribuir no nada más en México, sino en todo el mundo. Hemos tendido ya lazos con embajadas, con conservatorios, con escuelas de música desde Islandia hasta Roma, de Roma, Moscú, de Moscú, Tokio, Estados Unidos y la convocatoria se va a traducir en cuatro idiomas y se va a lanzar a los cuatro puntos con medios impresos, posters, folletos, en el portal web, en redes sociales y te digo, antes la convocatoria nada más se hacía en español, ahora no, ahora va a ser en cuatro idiomas que son español, inglés, francés e italiano. La experiencia con este último concurso nos damos cuenta de que el concurso internacional de canto camina por sí solo, es un concurso también esperado a nivel internacional, a nivel nacional sobre todo, estimulante para los jóvenes cantantes de ópera y es un concurso que pertenece a LISIC, es de LISIC y que ya camina solo, entonces para la próxima edición va a haber una interesante reestructuración, obviamente va a ser el concurso, pero hay cosas muy agradables que van a pasar en el concurso internacional de canto. Para invitar a la gente vale más que abrir el periódico, consultar la sección cultural y la cartelera, hay mucha actividad cultural y la verdad estamos viviendo una época en donde diario tenemos presentaciones de libros, exposiciones, conciertos diversos, en diversos foros simultáneamente, yo recuerdo cuando en Culiacán si había dos eventos el mismo día un evento iba a estar solo y ahora no, tenemos una gran diversidad cultural, una gran oferta cultural porque somos ya productores de bienes culturales, de servicios culturales, entonces pues yo invito a la gente a que conozca las actividades del Instituto de la Universidad de Cultura y de otras instituciones también que trabajan en pro de la cultura y que son importantes también para el desarrollo de nuestra sociedad, entonces simplemente que estire la mano y ahí están los conciertos, presentaciones de libros y bienvenidos. En julio, julio y agosto vamos a tener un ciclo de ópera en video, ¿qué tipo de óperas? No vamos a poner el repertorio tradicional porque eso ya está muy visto, aquí ya no hay Madame Butterfly, no hay Traviata, no, es óperas algunas clásicas y otras con montajes modernos, la mayoría de ellas. Empezamos con una ópera de hace 25 años que se llama Nixon en China de John Adams basada en un evento real cuando Richard Nixon fue a visitar a Mao Zedong, Mao Zedong ya estaba por morirse pero tuvo este encuentro de Richard Nixon con el célebre Mao, de eso trata la ópera. Entonces, todos los personajes que uno va a ver en la ópera fueron reales, Richard Nixon, Pat Nixon, Henry Kissinger que todavía vive, Mao Zedong, Shaw & Lai, todo está basado y montado en el Met de Nueva York lo más fiel a cómo fue Navidad Real y la ópera empieza con la llegada del Air Force One y el avión aparece en el teatro. Otra de las óperas que vamos a ver todos los sábados es Las Bodas de Fígaro de Mozart es un montaje que a mí me tocó ver en el 2006 en Salzburgo con Ana Metrebko y Darkangelo en el papel de Fígaro es un montaje fabuloso fabuloso es la filarmónica de Viena Nicolás Harnon Kurt es realmente una delicia ver ese Mozart con una escenografía tradicional pero que no se mueve está estática tú tienes que imaginarte todo es realmente maravillosa esa producción otra de las óperas que vamos a presentar es Les Paladins Los Paladines de Jean-Philippe de Ramon es una ópera en el teatro de Châtelet en París pero hay proyectores hay bailarines de rap hay danza pop es una ópera barroca pero con elementos muy modernos y de repente el cantante está en el escenario y hay proyecciones con gente saltando en brincolines es una producción fastuosa de la ópera de Ramon La Bella y la Bestia de Philippe Lass basada en la película de Jean Cocteau es la película de hace 70 años pero están los músicos y los cantantes doblando a los actores entonces es una película como es una ópera interesante yo los invito a que si no conocen la ópera vengan a conocerla traigan a sus familias a sus niños como es una función en el Socorro Astol y es una proyección o sea pueden traer si gustan hasta un pequeño bocadillo o algún café o sea con gusto disfruten la ópera y gratuito la ópera o sea o sea o sea o sea Gracias por ver el video.